Walter Di Giuseppe, referente de Hacemos en Quilmes, ¿y vamos a cambiar la historia? No tenga la menor duda. Esto se está viendo un cambio ya sistemático de la política. Esto de que las ideologías empiecen a dejar a los partidos tradicionales, es lo que estamos viviendo hace un tiempito, fíjate lo que está pasando lamentablemente con el peronismo, y esto es lo que nos dio la mayor fuerza para generar Hacemos. Y ahora ha crecido a una magnitud tan importante que si bien Hacemos arranca como una fuerza peronista, más independiente, menos pensada ni siquiera en oposición, sino en sostener los valores y de la identidad que tenemos los peronistas, hoy Hacemos tiene también radicalismo, tiene otras fuerzas, tiene mucho independiente que quiere trabajar por principios diferentes, por una ciudad diferente donde se pueda discutir política. Porque lamentablemente el oficialismo nos ha demostrado que más que un frente de todos, es un frente de pocos, que está muy sesgado, es todo para ellos, y ni siquiera tenemos la posibilidad ni de elegir ni de ser elegidos. En Quilmes, Mayra Mendoza marcó la cancha y directamente la oposición la quiere borrar. Bueno, yo creo que eso le hace un daño enorme a la democracia. Yo la verdad que le tenía alguna cuotita de esperanza, principalmente al presidente, pero la verdad que me han demostrado en este año que no es así, y es exactamente lo que vos decís. Yo creo que no está escuchando ni siquiera a los propios compañeros de ella, porque ni siquiera le tienen tanto temor, hasta te diría que un temor reverencial, que no le dicen lo que piensan. Y esto es lo que está pasando. Vos sabés que yo siempre digo que un político para ver claras las cosas, tienen que tener el abogado del diablo, para que le digan las cosas como son. En el inicio de las sesiones deliberantes, Mayra Mendoza dijo que había, que era el partido con mayor seguridad, y realmente es un desastre la seguridad. Es un desastre, la verdad, es casi una falta de respeto a los vecinos tener que decir eso, porque nosotros cada 48 horas tenemos un hecho, no un delito, delito tenemos cada 15 minutos, pero cada 48 horas tenemos un hecho de violencia, pero extrema, que ustedes lo dan a conocer como corresponde, y la verdad que los quilmenios estamos cada vez más asustados. No focalizan las necesidades de la gente, esto es lo que está pasando. Como no focalizaron, le pusieron mucha impronta al tema salud, y la verdad que yo los felicito, más allá del desastre después de las vacunas, pero bueno, focalizaron en el tema salud. Pero mientras focalizaban en el tema de la salud, tenían que pensar en el trabajo, en la economía, en la producción. Había alguien que, como son funcionarios y como son políticos, que tiene que estar pensando más adelante, porque el vecino está viviendo la realidad actual, bueno, nadie lo estuvo pensando, así se fundieron un montón de comercio, industrias, los gastronómicos destrozados, y hoy pasa lo mismo con la seguridad. De la misma forma que no están pensando en el problema de la producción, en el problema del trabajo, no piensan en la seguridad, y creen que con mostrar 10 patrulleros más, o mostrar alguna impronta marquetinera, que tanto fustigaron al gobierno anterior, y hoy están haciendo lo mismo, y no cambia la realidad de la seguridad del distrito. Yo pensando en la cuna de Quilmes, y pienso en Aníbal Fernández, pienso en Villordo, pienso en Mayra Mendoza, pienso en el Barba Gutiérrez, ¿por qué Walter Di Giuseppe tengo que pensar que es distinto? Mirá, primero porque yo, por el respeto que me merecen los vecinos de Quilmes, estuve los 8 años en la gestión de Gutiérrez, los primeros 4, secretario legal y técnico, los segundos 4, concejal y secretario legal y técnico. La verdad que quise, desde mi humilde lugar, poner una ayuda en Quilmes, y la verdad que las decisiones eran del intendente, no pude. Salí de esa estructura y enfrenté al propio Gutiérrez, en la interna del Partido Justicialista, que nosotros veníamos ganando en todas las escuelas, y o casualidad en una escuela, votaron todos los electores del padrón. La magia que tiene el peronismo. Con lo cual dije, bueno, acá se terminó esto para mí, yo quise cambiar el partido, después me fui a consenso, porque yo creo que Roberto Lavagna es una persona ejemplar, pero bueno, esa tercer vía no se dio, lamentablemente los argentinos seguimos pensando en blanco y negro, y hoy creo que estamos en el lugar indicado, porque Horacio Rodríguez Larreta, la verdad que nos dio la plena seguridad de que acá, en este espacio, hacemos dentro de un frente conjunto para el cambio, el que va a elegir quién es el candidato es el vecino. Y esto me parece lo más importante, acá no tiene que haber dedo, no tiene que haber imposición, como yo lo viví dentro del peronismo y dentro del frente de todos cuando estuve, y me parece que este espacio también ha hecho el mea culpa de lo que le pasó en el gobierno anterior, y ahora son los vecinos. ¿Los vecinos quieren que Di Giuseppe sea el próximo intendente de Quilmes? Bueno, los vecinos me elegirán ahora concejal y me elegirán en el 23 intendente. Si ellos no lo quieren, pero lo que no puede suceder es que un partido, una orga, o una agrupación de cuatro vivos no dejen a Walter Di Giuseppe ser candidato. Que esto es lo que estaba pasando y lo que va a seguir pasando con la cámpora dentro del frente de todos. Walter, un abrazo grande, toda la suerte, y ojalá la gente pueda creer en la política, porque estamos descreídos. Una de las formas más importantes de creer en la política es estar dentro. Sabés que nosotros en Quilmes y yo principalmente fundé un partido vecinal. Mirá qué alegría y qué tristeza, porque teniendo una herramienta como es un partido ya mucho más grande y de un movimiento mucho más importante como es el peronismo, en Quilmes tuve que armar Identidad Quilmeña, que es un partido vecinal. Y yo creo que desde ese lugar los vecinos van a empezar a confiar. Insertarse dentro de la política para no creer que todo es una porquería. La política no es mala. Tuvimos políticos que son de terror, como tenemos políticos que le siguen poniendo el pecho a la situación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos mantenemos en...